Bienvenidos al podcast Peruanos de Calidad, un espacio informativo del Instituto Nacional de Calidad INACAL. Acompáñennos a conocer la importancia y los beneficios de contar con productos y servicios de calidad en el país. Hola a todos, en esta edición de Peruanos de Calidad conoceremos la norma técnica peruana sobre los requisitos que debe cumplir la pulpa congelada del copoazú para su comercialización. ¿Sabías que esta fruta tiene una gran fuente de antioxidantes, omegas y vitamina C? El copoazú, o también conocido como el cacao blanco, es un fruto silvestre que crece en nuestra Amazonía, principalmente en la región de Madre de Dios. Es por ello que el INACAL promueve la aplicación de esta norma técnica para garantizar el consumo humano y el uso industrial. ¿Quieres conocer más sobre estas normas técnicas peruanas? Ingresa a la sala de lectura virtual www.go.p.inacal. Este documento establece las principales características de calidad que debe cumplir la pulpa de copoazú, tales como apariencia y textura cremosa según el tipo de despulpado, sabor ligeramente ácido agridulce, de color blanco cremoso a amarillento y libre de impurezas que afecten al aspecto general del producto. En cuanto al congelamiento debe realizarse en el menor tiempo posible para evitar su degradación. El envase debe tener un sellado hermético garantizando su inocuidad y para el almacenamiento y transporte debe ser en contenedores que permitan mantener la cadena de frío. Si quieres conocer esta norma técnica peruana y más, visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales como INACAL Perú. El INACAL presentó Peruanos de Calidad, un espacio informativo del Instituto Nacional de Calidad. Nos encontramos en la siguiente edición.